Neonasa Nosotros somos seres pensantes que caminamos fuera del planeta Y recuerda que todo el que no sabe bailar Siempre le echa la culpa al suelo Con calma muchachos Jinga, Jinga, Ling, te pones bailarín Y donde te veamos te prendemos el violín Jinga, Jinga, Ling, yo puesto pa'l botín Te pones al tarín y te sacamos el orín Puyaca, Puyaca, ella se pone villana Puyaca, Puyaca, pero ella no hace nada Puyaca, Puyaca, siempre haciéndose la sana Puyaca, Puyaca, pero pide A la nena le engajo y por el bajón le engrajo Yo a la muerte siempre, siempre me le saco La pongo en on y los desengajo Veo, se le tira el cuello al girafo Hálale la cuerda y apriétale la izquierda Pónsele la boca pa' que, pa' que, pa' que muerda Y prendan los breakers, sus amigas son fake Y le meto pa' la tumba con el under take Les hacemos el andalgunso roof El que suena se come la nena así, que move Yo le meto Furious Pass y ella pidiéndome más Y yo más hasta que me falle el bypass Y siempre solo de la NASA como Apolo La agarro por el pelo y la demolo cuando pide Puyaka 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 P Puyaca, puyaca, pero pide, me tiene atrapado en la forma en que camina, me lleva a tu enredado y como que adivina. Y si me sale, vamos a darle hasta romperle las cicales, y obligado a eso equivale. Sigue expuesta toda la noche y dándole a matar, y la supuesta obligado a castigar, porque saca espacial el animal. Yo con ella la tengo personal. Sigue, 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 sigue. Atiende bailarín, y del tobillo amarrata el patín, en mi cama tengo a tu mamá brincando en el sprint, con la lluvia en el zinc, la retras en el cojín, vamos a darle, darle hasta que sube el banderín, las manos con strap, batería de trap, y estás escuchando a Dios del rap astuto, yo nadie he vestido de luto, pero te la pongo en la cara y debuto. Jinga, Jinga, Ling, te pones bailarín, y donde te veamos te prendemos el violín, Jinga, Jinga, Ling, yo puesto pa'l botín, te pones alcarín y te sacamos el orín. Puyaka, puyaka, ella se pone villana, puyaka, puyaka, pero ella no hace na'. Puyaka, puyaka, siempre haciéndose la sana, puyaka, puyaka, pero pide. Puyaka, 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 puyaka. Mi nombre es Kendo Caponi Nosotros somos los mejores del mundo Nosotros somos los dioses del rap El mundo hace reverencia A los raperos latinos más poderosos y famosos del planeta Atiende lo que te voy a decir Para el día en que saques esa cinta a medir Nosotros somos Los raperos más famosos latinos del mundo Corrígeme Nosotros fuimos los que construimos Eso que tú le llamas música Eso que tú le llamas Elga Eso que tú le llamas punchline Oye, no es lo mismo crear Que repasar lo que ya está creado Muchachos La reverencia se hace bajando la cabeza A personas superiores a ustedes Oye, Boti, no tires puño al aire Que te me va a oficiar Oye, Boti, tú serás mejor que yo El día en que seas yo Por tantas ganas que tienes de serlo Atiende Ángel, el de la movie Machuca La J, el duro, papi Palo de uno te muere Menes Musicólogo Dile que Las personas que son votadas de la NASA No tienen acceso A áreas restringidas de armamento Muchachos En el espacio donde no vean cohetes Que ya estuvieron Fue que todos fueron lanzados Y dieron en la luna Ustedes se quedaron pa' Poblo 13 Por eso nunca se enterraron Que todos los cohetes dieron Yo lo dije Si el límite es el cielo Yo les voy a decirle Quienes son las huellas en la luna OUGH